Música Estamos con Brian García, quien es el cuida palo, se dice acá en la Argentina. ¿Qué tal? ¿De qué lugar sos? Hola, yo soy de Rayón Morosco, un municipio de Magdalena, en Colombia. ¿Cómo ha evolucionado el fútbol colombiano? Sí, la verdad que ha evolucionado mucho. Gracias a muchas personas que han llegado. Peckerman ayudó mucho, un montón, haciendo un trabajo muy importante en la selección Colombia. Están saliendo buenos jugadores y cada vez está mejorando el fútbol, es mucho más rápido en Colombia ahora. ¿Estás acá en Juventud Unida? ¿Grandes expectativas? Sí, la verdad que sí. Estoy contento de estar acá. Y bueno, esperando para iniciar el torneo, ya falta poco. Nada, estamos trabajando al 100% para arrancar con el P derecho. Brian, que tengas un muy buen torneo. Muchas gracias. Muy bien, estamos con el entrenador de arqueros, Nicolás Duarte. Qué difícil, parece fácil, ¿no? De aquel que no lo ve todos los días. Nosotros que vemos los entrenamientos, no es tan fácil entrenar los arqueros. Y no, es un puesto, creo que yo el más complicado de la cancha. Porque un delantero por ahí erra un gol, pero no pasa nada. Pero si el arquero erra, es un gol en contra y se puede perder el partido. Así que yo creo que los fundamentales, los arqueros son muy, a mí entender, fuertes de la cabeza. Porque donde te bajoneaste es uno de los puestos fundamentales. Para mí el arquero es lo más fundamental en el fútbol. Neco, o sea, yo te hablo particularmente a mí. A mí siempre me gustaron los arqueros de toda el área. ¿Cómo cuesta que salgan arqueros de toda el área? Pasa que yo priorizo fundamentalmente que los arqueros atajen. Yo personalmente. Después que jueguen con los pies se puede ver. Pero hoy en día hay arqueros con mucha técnica, que son casi jugadores. Arqueros como Ter Stegen, por ejemplo, juegan muy bien con los pies. Y bueno, eso es todo trabajo más que nada, ¿no? No, no, yo hablaba puntualmente, está bien lo de los pies. Y comparto plenamente. Pero yo también en las salidas al aire, en los centros. Porque estamos cansados de ver goles de centros a la olla. Y el arquero clavado entre los tres palos, que ni se mueve. Y eso va en la seguridad que tiene el arquero y en miedo a no equivocarse. Por eso le digo que el arquero es un puesto muy especial que tiene el fútbol. ¿Y cómo están los arqueros Juventud para cerrar? Eh, no, los tengo bien. Yo pienso que llegan bien, 10 puntos todos. Y bueno, siempre trabajando y desde el punto que me toca estar a mí, apoyándolos siempre. ¡Suscríbete al canal!